Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Perfección no requerida. Pero Él me dijo Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12.9 Todos tenemos debilidades. Incluso la persona que parece tener confianza y lo tiene todo bajo control, tiene un área en su vida con la que lucha. Nadie en este mundo es lo suficientemente fuerte para manejar todas las situaciones con confianza y facilidad. La mayoría de la gente lucha contra la sensación de no ser lo suficientemente bueno. ¿Y es realmente de extrañar cuando vivimos en un mundo que exige la perfección? Se espera que seamos los más ricos, los más inteligentes, los más bellos y la lista sigue y sigue. No es realmente sorprendente que las personas sientan que necesitan ser perfectas para ver a Jesús. Pero Jesús nos acepta tal como somos. Él nos invita a venir a Él y Él cubrirá todas nuestras imperfecciones con su manto de justicia. Dios no espera que seamos perfectos porque Él nos hace perfectos. La Biblia dice en Ecclesiastes 7.20 Porque no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. La perfección no sucede de la noche a la mañana y no es una cura de una sola vez. Es un trabajo de toda la vida, cada hora de cada día, esforzándose por ser más como Jesús. Pídele a Dios que te dé la fuerza para enfrentar cada día. Él lo hará. Una vez que aceptes a Jesús como tu Salvador personal, puedes enfrentar tu día con confianza sabiendo que la gracia de Dios es suficiente. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Dios es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.